Pliego de cargos a Schneider Pinilla por participación individua en política. Por la silla vacía. La Procuraduría le formuló pliego de cargos al ex subdirector de gestión del riesgo UNGRE de Schneider Pinilla, hoy con preso corrupto en el entramado al interior de la entidad que salpica al gobierno Petro. Según el Ministerio Público, presuntamente participó indebidamente en política como funcionario público. Pinilla ahora está preso en una reclusión militar en Bogotá, en el marco del proceso judicial que enfrenta por corrupción en la UNGRE. Habría usado su cargo para favorecer una campaña electoral. La Procuraduría argumenta que, como subdirector de la UNGRE, Pinilla se aprovechó ese cargo para apoyar en las elecciones regionales de octubre pasado, la candidatura de Darío Buchernico Caballero, quien resultó electo alcalde de Sabana de Torres, Santander. Pinilla viajó el 27 de octubre de 2023 al municipio, pero su visita no estaba justificada en las funciones de su cara. Luego publicó en su cuenta de Facebook frases de apoyo a la campaña de Buchernico, como nos tomamos Sabana de Torres y volvimos con más fuerza. Está prohibido influir en campaña como funcionario. Los funcionarios públicos pueden votar, pero no pueden usar su cargo para intervenir en campañas electorales. Según la ley, compromete la moralidad e igualdad. El papel de Pinilla en el caso UNGRE. Junto al exdirector de esa entidad, Olmeo López Pinilla es el principal testigo del entramado de corrupción en medio del principio de oportunidad que procesa con la Pescalía. Ambos han prendido el ventilador y ha salpicado a contratistas, congresistas y altos funcionarios del gobierno Petro de presuntamente direccionar contratos y pedir coimas de por medio para aprobar los proyectos del gobierno.